Música Buenos días, muy buenos días. Gracias, mil gracias por acompañarnos en esta otra entrega de su telediario 1 más 1. Bueno, hoy es jueves 13 de octubre del año 2022, avanza el año, se nos va el año y hay muchas expectativas con relación a lo que va a pasar en los últimos meses y también lo que pasará en el próximo. El próximo que deberá tener un presupuesto aumentado significativamente en comparación con este, pero que aún el Congreso no se aboca a conocer. Hay un tapón ahí en el Congreso, Adalberto. Hay un taponcito ahí. Esta agenda legislativa está bastante lenta. Así es. Bueno, la noticia más trascendente tal vez para nosotros, aunque no necesariamente para todo el mundo, viene de Haití, dos temas vinculados a Haití. Por un lado, un subsecretario de Estado estuvo allá, estuvo en una embarcación fuerte y acompañado de un general. El comandante en el Comando Sur. Sí, miren, en Haití ustedes saben a lo que uno sospecha cuando ve. Es un contexto como el que está viviendo Haití, donde los organismos multilaterales, los organismos internacionales han pedido una intervención armada para poder crear un cordón humanitario que le permita al pueblo haitiano tener acceso a unos servicios imprescindibles, como el agua, combustible, medicamentos, salud, sí, medicamentos. Es una situación bastante difícil y compleja. Entonces tenemos esa noticia, el barco se va a quedar por ahí. Es un aviso. Es un aviso que podría poner a temblar algunos de los sectores bélicos que hay en Haití. Entiendo que justamente eso es parte de la intencionalidad. Todavía Estados Unidos como tal no se ha decantado por una intervención militar como tal, pero ciertamente ayer tomó muchas medidas, además del desplazamiento de este buque, también mandar a estos dos altos funcionarios. Fíjate, uno con un rango muy alto en el mundo diplomático y otro pues en el mundo bélico. Ahí hay una señal importante. Más otras medidas, Adalberto. Tú hablabas de las pandillas. Bueno, ayer parte de lo que se anunciaba era la restricción de visas para personas ligadas a las pandillas, pero también para sectores económicos y políticos que los respaldan. Porque justamente parte de lo que hemos venido denunciando aquí en Uno Más Uno es que estas bandas operan con complicidad de los sectores económicos y políticos de Haití. Esas son medidas acertadas, pero llegan tarde. Porque Estados Unidos hace mucho que debió controlar eso. Igual la venta de armas a los haitianos, a esas bandas, que lo ha hecho Estados Unidos. Es allí donde se suplen de armamentos pesados, bélicos de guerra. Especialmente de la Florida, claro. Y bueno, eso lo pudo haber hecho antes Estados Unidos, llegar a la situación en que encontramos ahora, porque ahora hay una crisis de gobernabilidad en Haití extremada, además de esta violencia que todos conocemos. El otro tema vinculado a Haití, me dice, fue la conferencia que pronunció ayer el canciller dominicano, Roberto Álvarez, ante la Cámara Americana de Comercio, almuerzo al que van, son invitados otros sectores. Estaba medio gobierno en ese almuerzo ayer y los medios de comunicación representados. El canciller aclaró cosas que los medios no han publicado. Por ejemplo, él dice, no va a haber una intervención conjunta en Haití. Lo que se ha hecho es autorizar a las naciones que quieran y puedan a que envíen tropas para pacificar a ese país. Y parece que en consonancia con eso que el gobierno de Estados Unidos está actuando y probablemente lo hagan otras naciones que colaboren con esa pacificación. Eso es importante y además reiteraba que no había, no veía ninguna otra solución para pacificar a Haití que no fuera una incursión, un apoyo militar desde el exterior. Mira, Alberto, yo pienso que al canciller Roberto Álvarez y al mismo gobierno dominicano hay que reconocerle el éxito diplomático que han tenido en este tema haitiano. Porque si bien es ahora, que es tarde, pero el hecho de que ahora se le esté prestando atención tiene que ver con toda una actitud proactiva que tomó tanto el presidente Luis Abinader como el mismo canciller. Porque tú recuerdas que este tema antes no estaba en la agenda de esos organismos de seguridad. Y celebro y saludo. Pero mira, saludo el discurso ecuánime del canciller. Porque este es un momento en que hay muchos sectores álgidos que quieren que corra la sangre, que la sangre llegue al río. Sin embargo, él, haciendo muy bien el rol diplomático, se ha mantenido diciendo sus posiciones. Uno puede tener disidencia en algunos puntos, eso es válido en el marco de la democracia. Pero a mí me parece que él se ha manejado de manera muy ecuánime. Muy ecuánime, muy ecuánime, definitivamente que sí. Yo creo que hay que bajarle algo, porque casi el país a unanimidad, eso no levanta el ánimo, está atribuyéndole al presidente Luis Abinader el liderazgo en todo esto y la intervención, el cambio de política de los organismos internacionales frente a Haití. Pero resulta que la situación llegó ya a un punto insalvable, que se ha agudizado la crisis de Haití, lamentablemente. Y ahora inclusive se habla de un rebrote del cólera. Entonces, frente a una situación así. Que es una amenaza no solamente para Haití, sino para todo el mundo. Sí, crisis sanitaria, crisis económica, crisis de gobernabilidad, ¿verdad? Pobreza extrema, hambruna. Óyeme, ¿cómo sería que los países más poderosos del mundo siguieran con los brazos cruzados? Algunos siguen con los brazos cruzados, algunos siguen. Entonces ya están obligados, evidentemente, que el presidente puso el tema. Conjuntamente con otras naciones. Claro, Panamá, Costa Rica, que también se sumaron, también, claro. Lo conquistó el presidente Abinader. Pero hay factores nuevos que obligan, es que ya, ya la situación es extrema. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque hay intereses creados de países, de inversores, de naciones poderosas. ¿En Haití? Y resulta que de no frenarse la situación, no, que tú vas a tener un gobierno de las bandas. Así es. De mercenarios. Y el tema de los flujos migratorios, que cada vez se aumentan más, ya no solamente para República Dominicana, sino para Centroamérica y Norteamérica. Yo creo que también otro elemento que incidió en que se le prestara un poco más de atención es el tema de superar la pandemia. Porque tú tenías que años pasados, todos los países estaban muy concentrados en una agenda interna, que era la pandemia del COVID-19. Sí, la crisis se veja, pero como tú bien dices, se pudo haber intervenido antes y no se hizo. Señoras y señores, hay otro tema importante este fin de semana del PLD. PLD anda de risitas. Y está contento, sí. Anda de risitas. Se animaba el Partido de la Liberación Dominicana. Se animaba bastante porque el próximo domingo realizará sus primarias, sus elecciones primarias. A ellos no les gusta cuando tú y yo decís en primarias. Pero no te preocupes, que son primarias, porque ahí se va a... Y abiertas. Abiertas, como ellos han querido. Por lo menos la apariencia de abiertos. Porque no creo que vaya a votar tantísima gente como ocurrió anteriormente. Estas elecciones, en las que están convocados, dicen los perdedistas, más de 6 millones de dominicanos a votar. Aunque su padrón es un millón. Sí. Pero todo el que está inscrito en otro partido tiene derecho a votar. Y si lo quisiera puede ir a ejercerlo en los centros que se han habilitado en escuelas y en otros lugares públicos y abiertos. El candidato o la candidata que resulte electa, que gane esas primarias, será el candidato presidencial del PDD. ¿Qué es lo que va a faltar? La formalidad. Exacto. La formalidad, pero las primarias están hechas. La formalidad y la legalidad. La legalidad. Porque hay que decir, o sea, lo que establece la ley electoral es que sea el próximo año, en el mes de octubre, que se pudiera celebrar una consulta de esta magnitud. Ellos no le llaman campaña, pero sí hicieron su campaña. Sí, hicieron su campaña con el aval de la Junta. Con el aval de la Junta. Y le va a prestar inclusive a este equipo. Así es. Ahora, qué bueno que el PDD, el PDD está en desventaja, clarísimo, frente a los partidos del sistema porque se sabe que Leónel Fernández va a ser candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Y se sabe, ya se da como un hecho inminente. Irrefutable. Irrefutable que Luis Abinader intentará reelegirse y que el Partido Revolucionario Moderno lo va a respaldar en esa... De todos modos, esa desventaja no era un argumento válido para violar la ley, ¿eh? No, no, para nada, para nada, para nada, sin memoria. Pero bueno, suerte a los PDDistas. El PDD tiene capacidad por conocer en las elecciones internas, sobre todo en un momento como este, que la campaña no está parcializada como estuvo en las primarias anteriores. Y entonces no hay motivo para que, por ejemplo, Danilo Medina, que dicen que es el líder de ese partido, se vaya de un lado o de otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Cualquiera de los candidatos y los dos, cualquiera de los dos candidatos o de las tres mujeres que aspiran al cargo, van a garantizar los intereses partidarios. Sin embargo, todo parece indicar que la contienda se está polarizando entre dos aspirantes, la doctora Margarita Sedeño y Abel Martínez, el alcalde de Santiago de los Caballeros. Eso es lo que parece indicar nuestro amigo Francisco Domínguez Brito. Tiene apoyo, bastante apoyo, pero no alcanza, según las encuestas internas que ellos dicen que han realizado, no alcanza la suficiente aprobación de los PDDistas como para convertirse en la opción principal de ese partido. Así que esa es la situación, tenemos que irnos a la entrevista en primer plano, solo mencionar que las remesas son significativas, han superado los 7 mil, le están llegando a los 8 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año, pero eso es 2 mil millones menos que el año pasado. Y el otro tema importante es que comenzaron a evaluar los cicales. Así es. Aquellos que cumplieron ya, ¿verdad? Su periodo y que aspiran a reelegirse, pero hay posibilidad de que haya cambios. Incluyendo en plazas tan importantes como el Distrito Nacional o Santo Domingo Este. Sí, la capital, el gran Santo Domingo. Así es. Señoras y señores, hoy vamos a tener dos entrevistas. En primer plano nos va a acompañar el Darío Castillo Lugo, él es el ministro de Administración Pública. El poderoso ministro de Administración Pública, ¿eh? Sí, sí, sí. El que supervisa los nombramientos. Y los aumentos variables en el sector público. Y por otra parte van a tener dos jóvenes para una entrevista bastante interesante. Al final de la jornada se trata de Paola Esteves García y Jorge Santiago Mata. Ellos son organizadores de una jornada de murales que se va a ejecutar en Capotillo, el barrio de Capotillo, este fin de semana. Pues ya ustedes saben, no se nos muevan de ahí, que venimos con el doctor Darío Castillo Lugo.